Agarraron a Miguel con un contrabando de armas Al cruzarse la frontera muy cerquita de Tijuana El contrabando venía de la ciudad de Chicago Tenía que entregar la carga a la Sierra de Durango Ya tenía catorce años que se cruzaba la aduana Bien cargado de requisas, él siempre los despistaba Un federal de camino se les pegó como fiera Para ti hay traficante, ya te traigo en mi cartera Hace un año te me fuiste De la ciudad de Hermosillo Mataste a mis compañeros y a mí me dejaste herido Y Miguel le contestó, te doy cincuenta millones Déjame cruzar la carga y tú te quitas de pobre El federal le contesta, nada más tú me faltabas Llámate a tus compañeros cerca de Guadalajara Y con tu vida me pagas, las muertes que tú has causado Pégate un tiro en la frente y así clavos a mano Y Miguel le contestó, yo soy un gallo jugado Me mató porque soy hombre, al penal no te acompaño Vuela, vuela palomita Vete con rumbo a Durango Dile a Lombe, Leo Valdés, no pude llevar su encargo ¡Es un músico! Y, por fin, 있는데요 ¡Es un músico! Y, por fin, optimism